El 28 de abril de 1953 nace Roberto Bolaño en Santiago de Chile. Es hijo de León Bolaño, transportista y exboxeador, y de Victoria Ábalos, profesora de matemáticas. Un año después, su hermana Salomé se sumará a la familia. Su madre, de la que hereda el hábito de la lectura, contaba que Roberto aprendió a leer él solo a los tres años, y que a los siete había escrito la historia de unas gallinas que ante el asombro de otros animales se enamoraban de un pato. Durante la infancia, un médico le prescribe dejar de leer por una temporada debido a su adicción enfermiza. En 1968, la familia se traslada a México DF. Allí Roberto pasa su adolescencia, principalmente entre los libros de la biblioteca pública y entre los volúmenes de diversas librerías que visita asiduamente. Callejea, no tiene ninguna dificultad de adaptación al nuevo entorno y comienza su búsqueda fundamental. Quiere llevar una vida de poeta, sin plantearse el futuro que esta elección le va a deparar. Una apuesta a ciegas. Él se incorporó en México a un grupo, o lo fundó realmente, que era el de los escritores infrarrealistas, que muchos años después aparecerían en la novela Los detectives salvajes como los visceral realistas. Los infrarrealistas eran, digámoslo así, autores punk, muy rebeldes, muy radicales, iban a actos culturales a reventarlos. Recuerdo una lectura de Octavio Paz, en la que ellos llegaron, quizá pasados de copas, y empezaron a gritar, Octavio Paz es un idiota, no sé qué, y los tuvieron que sacar para que prosiguiera la lectura. Hacían este tipo de happenings, de provocaciones, hicieron una revista literaria. México era entonces un lugar muy importante desde el punto de vista del cruce de referencias culturales. Yo empecé escribiendo poesía.